Alguien quisiera olvidar, porque la vida me mudaste y hoy te gusta y tú no estás Aunque me duela dar tu coto, en el momento de mi corazón, así mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya no y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Alguien quisiera volver, y algo en mi te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, vuelves ni a la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida Quédate otra vez, que mi corazón no se va, no se va, no se va No es suficiente para convencerte de que si te vas Te buscaré el que suene el dolor Debo cortas más buenos aires Cuando te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo dar Tu recuerdo no se va No se va No se va Ando en mi querer volver Ya no en mi te voy a borrar Tu recuerdo no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez De mi corazón no olvidar Amor si no se olvida Y no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor si no se olvida Y no se va No se va No se va Tú eres mi bala perdida Pero sí Tumia Y seguimos Bueno Reina Se nos acaba el tiempo Reina Nos fuimos Muchas gracias Bueno ¿Quieren cervecitos? Es algo Dependiendo como griten Hay cinco Hay cuatro Hay tres Hay dos Hay uno A ver dónde está La bulla del zarpe de Narenjo Tienen uno No mentira Qué bárbaro, muchas gracias Muchísimas gracias a todos ustedes Claro que sí, más de nuestra música Con mucho cariño Qué lindo por disfrutar Con todos ustedes Esta noche maravillosa Estas fiestas hermosas Aquí en Narenjo Continuamos Buena Rina Vamos ahí Este Era la otra canción La primera Que nos estaban pidiendo ahí Tarde lo conocí Oiga, también aquí no le ha pasado eso Llegamos tarde nosotros ¿Se acuerdan de eso, mujeres? No las escuché como muy convencidas ¿Se acuerdan o no? Sí Cuántas veces Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa No me importa porque sé que un día Muy cercano no tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Dice Pumbia Arriba la palmita Uno de los primeros éxitos para todos ustedes Con mucho cariño Uguelen Aguanta Llegamos tarde Que carajo La bubida A cantar se ha dicho ¿Cómo dice? Esta buena Yo no me sé que usted No voy a dar soñar Esa grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no la imaginé Que no se va a encontrar Ese tipo de friend Que quería yo Que quería yo Cuánto diera por tenerlo Mi vida Me viene enterada Por descubrir el misterio Que en esos ojos Tan bonitos guardas Sé que tiene compromiso Yo sé que usted tiene Y él lo quiera Pero bien para la pena Arriesgame por tener su cariño Y no sé cómo declararme Lo sé Porque le tengo respeto Pero es que la morgue está grande también Que casi no entiende el beso Por eso no me perdona si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer Señor Cuanto su vida Toda leye Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera de su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera de su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo Tengo la esperanza de poder tenerlo Y volveré a sentir su piel Y volveré a sentir su piel Arriba esa carajo la boya No sé lo que me da No sé lo que me da Y me hace estar en la noche No sé qué va a pasar Si a mí me ve Si a mí me ve Mirando lógicamente Diciéndole mucho por la Navidad Entonces todo nos convierte Que por usted me ama esta enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se enteren duditos Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo que no viene hoy no sé que me da Usted me pone nerviosa Pero cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso te he hecho la vida De verdad Que eso no le pase a otra Pero dice Porque lo vine a conocer señor Cuando subí la tu batería Si primero no hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero no hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder ser de su piel Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder ser de su piel Y poder ser de su piel Por el ser Vamos a la misa Muy bien Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y no me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes ¿Qué estás tú? ¡A ver, claro! Si en un lado estás tú ¿En qué no respirar estás tú? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si pasando la cruz estás tú En cada oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me clavaste Aquí mi corazón Y mi amor Haciendo mi alma Y tu sangre Corre por mis penas Y tu sangre Comienza a estremecer Iré contigo Y tu sangre ¡Vaya! Y dice Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a retirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos O no perderme de ti ¿De qué manera olvidarte si no me recuerda a ti? En el corazón de tres estás tú Si en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Si en cada oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Si en cada oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 No es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón extraña por tu amor Y tú te crees que eso estoy normal Acostumbrado estás tanto al amor Pero no lo ves, yo no me he estado así Si te plazo a mirar Me ven llorando un poco es porque yo te quiero a ti Si tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones cuando apuntas que se den que me alcanza Y no verás lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Si tú te vas jugando a enamorar Me vengan con las noches Tanto de historias que nunca te olvidar Te perderás Te perderás de mis recuerdos Por hacerme su amigadad Y nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y no ha cambiado en nada mi sentir Y aunque me das mal te quiero a ti Mi corazón extraña por tu amor Y como evitar que siempre apure el fin Y acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ven llorando un poco es porque yo te quiero a ti Como dice el cuarito Un, dos, tres Si tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones cuando apuntas que se den que me alcanza Y no verás lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Si tú te vas jugando a enamorar Me vengan con las noches Tanto de historias que nunca me olvidar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por hacerme su amigadad Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Natalita que Dios bendiga a todos ustedes Muchas gracias Nos vemos hasta el próximo Grillo de Alejo Buenas noches Buenas noches Para despedirnos Con cariño a ustedes Queremos a los niños aquí hoy en su vida Si, tú Somos los niños Somos los niños Somos los niños Venga conmigo Los pasillos Los pasillos Entre historias que nunca me olvidar Te perderás Somos los bebés Dentro de mis recuerdos Por hacerme su amigadad Por hacerme su amigadad ¡Galito! Te perderás Dentro de mis recuerdos Por hacerme su amigadad Los chicos ¡Buenos! 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 ¿Algún otro chico? ¿Algún otro? ¿Otro angelito? Queremos aquí a los niños Los niños De naranja aquí arriba Eso Los papitos de los niños aquí al frente Por favor Solo los niños Muchas gracias Eso Solo los niños Solo los niños Solo los niños aquí con nosotros Chicos Con esto nos despedimos Con esto nos despedimos Con esto nos despedimos ¡Que ya les bendiga! ¡Gracias Naranjo! ¡Gracias Naranjo! ¡Y aquí! ¡Vuelve! ¡Riga, regra! ¡Riga, regra! ¡Vamos, chicos! ¡Todo conmigo! ¡Vieron otro frente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora te voy a enseñar! ¡Vamos! ¡Cómo se mata el gusano! ¡Que bien! ¡Se levantan las manos! ¡Que bonito! ¡Ahora te voy a enseñar! ¡Que bien! ¡Vamos! ¡Ahora te voy a enseñar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como se mata el gusano! ¡Se levantan las manos! ¡Arriba! ¡Haciendo un movimiento sensual! ¡Ahora abajo! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Se levanta así! ¡Se levanta así! ¡Se levanta así! ¡Así! 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 Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Y como se muere gusano El gusano se mata así Se mata así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Un aplauso para los angelitos A ver, los aplausos Muchas gracias Bien, chicos Vamos, chicos Pinchas y vamos Hey Ahora te voy a enseñar Como se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual A ver Ahora te voy a enseñar Como se mata el gusano Hey Se levantan las manos Ok Haciendo un movimiento sensual A ver, ¿cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muele gusano Muele gusano ¡Qué largo! Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima, queridos bendigas Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Ustedes, los niños Los niños se quedan aquí con nosotros Y vamos a tomarnos la fotito primero Con los niños que están acá, ¿vale? Eso chicos, vamos a tomarnos la fotito Muchas gracias y que Dios les bendiga Bueno, que se escuche bien fuerte El aplauso para estos dos artistas nacionales Adelante de la Canción Nacional Gregory Carrera y Rina Vega De verdad, muchas gracias Vamos a respetar el mecate, por favor Ordenes de seguridad por acá Y solamente los niños Pueden empezar Solo los niños, por favor Bueno, mientras están en la sesión fotográfica Vamos a agradecer de parte De la Comisión de Fiestas Patronales En Marajo 2024 Y la Parroquia Nuestra Señora de las Piedades El reconocimiento A estos dos artistas Gregory Cabrera y Rina Vega Por esta participación tan especial Tan fabulosa Muchísimas gracias Acá un reconocimiento Rina Ay, muchísimas gracias Con el icono de las fiestas patronales Que Dios los bendiga por eso Para todos ustedes Con mucho cariño Gente linda de Anaranjo Muchas gracias Qué bonito Adiós 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 Adiós